¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, México. Gracias, gracias por estar con nosotros en este noticiero ¿Qué pasa en Mazatlán en línea? Estamos transmitiendo en vivo desde nuestros estudios de ¿Qué pasa en Mazatlán? En su noticiero con su servidor Roberto Osuna Amésquita. Le tengo lo mejor de la información generada las últimas 24 horas en nuestra hermosa República Mexicana, nuestro bello estado de Sinaloa y nuestro querido municipio de Mazatlán. Hoy precisamente es 3 de agosto del 2023, una temperatura ambiente en el puerto de Mazatlán de 33 grados centígrados con una sensación térmica de 37. La verdad es que el puerto está ardiendo hace mucho, pero mucho calor en Mazatlán y cuídese mucho y más el llamado a nuestros turistas, a la gente que nos hace el favor de visitarnos, que escogieron este destino para sus vacaciones. Entonces, pongan mucha atención al introducirse a la playa, chequen bien qué bandera prevalece en esa playa. Si es roja, absténgase de ingresar al mar, porque la verdad es que no queremos tragedias precisamente aquí en el puerto de Mazatlán. Bueno, pues nos vamos directamente a la información. Este es el último reporte que tenemos de protección civil. El más reciente, los modelos de pronóstico indican a partir del día viernes 4 de agosto la formación de un nuevo ciclón tropical al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca. Por lo pronto, este sistema se moverá de forma cercana y paralelo a las costas nacionales. Su circulación generará precipitaciones para el fin de semana, así como ambiente caluroso para Sinaloa. Fíjense usted, ahí está el monitoreo que tiene protección civil. Precisamente nos lo envía el director Eloy Ruiz Gastelum. Pues este es el panorama para mañana. Hoy no va a haber lluvia, no va a haber lluvia en Mazatlán. Bueno, qué bueno. Y pues estamos de alguna manera con un calor intenso. Intenso, de veras, no se puede aguantar. Tome sus precauciones, por favor. Bueno, arranca el alcalde Edgar González trabajos de colector de Delfín en la colonia Alarcón. Precisamente con una inversión aproximada de 12 millones 500 mil pesos. El alcalde Edgar González arrancó este miércoles los trabajos de un tramo del colector Delfín, el cual vendrá a mejorar el desfogue de aguas residuales en el Infonavit Francisco Alarcón y áreas circundantes. Esto fue lo que dijo el alcalde Edgar González Zatarain. Y que tiene una coordinación de presupuesto tripartita federal a través de Conagua, de mi amigo Isauro Martínez, que es el titular de Conagua, y de gobierno del estado, de nuestro gobernador, el gobernador Rubén Rochamoya, y la parte municipal de Jumapán. Toda esa inversión tripartita, porque juntando esfuerzos es como podemos hacer mucho más. Bueno, fue a principios del mes pasado cuando Edgar González, en el marco del arranque de las obras de revestimiento y construcción de la banqueta del Canal Fluvial, sobre esta misma avenida, anunció esta importante obra que ya es una realidad. Usted puede ver las máquinas ahí ya trabajando. Ahí están, pues, precisamente la bandera de inicio, el banderazo mentado que le dicen, para que esta obra se lleve, se ejecute y se lleve a cabo y se acaben los rezagos, precisamente, del agua, agua, pues, en Cumapán, para que todos los ciudadanos de esa zona, precisamente, de la Infonavida, Larcón y zonas conurbadas, pues, ya no tengan problemas. Ojalá y se acabe. Bueno, pues, mire usted, los problemas en zonas bajas del puerto continúan siendo un problema. Vamos con Alberto Aguilar para que nos explique. ¿Qué tal, Roberto? Saludos, buenas tardes. Hasta el estudio de ¿Qué pasa en Mazatlán? Nos encontramos aquí en la calle Carrizo, aquí en la colonia Buenos Aires. Comentarles que, pues, la gente está muy molesta, muy disgustada, porque aquí en esta zona, pues, quisieron reparar, introducir el drenaje por la siguiente calle. Sin embargo, pues, no lo hicieron y solamente dejaron un cúmulo de tierra, la cual, Roberto, impide que el flujo del agua, pues, tenga su salida durante las lluvias. Lo que sí comentarles es que, pues, se genera este charcote aquí, que no deja pasar a la gente, no la deja caminar. Y el problema es, Roberto, que cuando llueve en vastedad, como en otras ocasiones, pues, tiende a qué? Pues, a que la gente se anega, sus casitas se les mete el agua de lluvia, porque no puede salir. Y sí me gustaría que se hiciera la toma hacia aquel lado donde se observa, donde se aprecia, se observa el cerro ese de tierra que les dejaron. Y eso no registra que el agua pueda fluir. Aquí una vecina nos comenta eso, precisamente, Roberto, y ahí está el encharcadero. Y esto, Roberto, genera, genera también, genera zancudos aquí en esta zona. Es nuestro reporte, Roberto, desde la colonia Buenos Aires, y, pues, esperamos que el municipio haga este arreglo. Regresamos contigo al estudio. Pues, este, paciencia a los ciudadanos, nada más. A ver cuándo llegan las sobras a esas zonas bajas de seguro. Pues, la verdad es que son tantas las necesidades que hay en el municipio de Mazatán. Que trailers y trailers de billetes no alcanzarían para poder complacer a todos. Pero estoy seguro que en esa zona donde, pues, esas zonas bajas, donde realmente hay, hay, este, problemas de encharcamientos. Usted vio los lodazales que hay ahí. Ahí vive la gente con zancudos, con todo lo que usted quiera. La verdad es que es difícil. Bueno, pues, ojalá el gobierno municipal, pues, tenga, de alguna manera, la forma de, pues, atender este problema. Apegados a la campaña de concientización por tu seguridad, más visibilidad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Departamento de Programas Preventivos, realizó visitas a establecimientos para brindar el servicio de instalación de polarizados con el propósito de concientizar a la sociedad sobre los niveles de oscuridad permitidos en sus cristales. Los niveles de polarizados permitidos oscilan entre el 20 y 35 por ciento. Quienes rebasen los niveles y quienes usen el cristal frontal oscuro pueden ser sancionados por la autoridad. Lo recomendable es infraccionarlos. Así dice. Bueno, pues, la verdad es que, mire usted, debemos empezar por el servicio público. Los camiones de águilas del Pacífico, los taxis rojos que traen polarizados. Es más, no se ve quién va dentro del taxi. La verdad es que es un problema y cada año viene siendo un problema. Cada tiempo de calor anuncian que los polarizados los vamos a quitar. Nadie hace nada puro. Ahora sí, como dijo aquel, pura politiquería. La verdad es que no, no actúa a tránsito. Si actuaran de veras otra cosa, otra cosa fuera. Pero vemos los camiones de águilas del Pacífico todos polarizados. No pasa nada. Ahí se puede subir un delincuente y pues quién se va a dar cuenta. Nadie, porque el camión va polarizado. Pero la policía se hace de la vista gorda. Como que ni oigo ni veo. Bueno, pues la verdad es que así están las cosas con el polarizado. Como les digo, es toda la... Cada año en temporada de calor es el mismo tema, el mismo tema. Pero en fin, vamos a ver cuándo se soluciona. Las últimas lluvias continúan arrojando graves problemas de contaminación. Por fortuna, la biobarda colocada en el Puente Juárez ha hecho un buen trabajo. Esa es la información de Julio Soriano. Buenas tardes, Roberto. Amigos, ¿de qué pasa en Mazatlán? Pues como bien lo mencionan, nos encontramos aquí en el Puente Juárez. Este lugar donde pues hay un proyecto desde hace algunos años que pues de cierta manera viene a ayudar muchísimo a los canales de navegación. Estamos hablando de la biobarda. Y es que derivado a las últimas lluvias que se han registrado en el puerto de Mazatlán, Roberto, pues para nadie no es un secreto el tema de la irresponsabilidad por parte de los ciudadanos en torno al tema de la basura. Y como podemos ver en estas imágenes, pues ve cómo se encuentra esta parte completamente lleno de basura. La biobarda inclusive no se encuentra instalada. Seguramente en las últimas lluvias que hemos tenido rachas fuertes de viento, pues esta provocó que la biobarda no se encuentre colocada como debe de ser. Es lo que sí, pues el tema de la basura es lo que sí está colocado en esta zona desafortunadamente. Y es triste el ver la realidad que se vive por la irresponsabilidad del mismo ciudadano quienes están arrojando, quienes arrojan la basura en temporadas de lluvia. Estamos viendo a embarcaciones pequeñas las cuales están trabajando todavía en este tema de recolectar toda la basura que se encuentra en esta zona. Y pues ahora sí que ellos lo que pueden hacer es sacarla para que posteriormente un carro recolector, un camión recolector venga a recogerla. Ellos la colocan aquí a las afueras, a un costado de las vías como estamos viendo en las imágenes. Pero pues este es un problema el cual desafortunadamente es de siempre. Y ojalá que pronto la gente deje de arrojar la basura. Señores, este es el reporte que tenemos para todos ustedes que nos siguen a través de qué pasa en Mazatlán. Roberto, regresamos contigo al estudio. Reportó Julio Soliano. Pues ahí está, ahí está, lo marrano que somos. Arrojamos todo tipo de basura a los canales, a los canales pluviales y eso va a dar al mar. Toda esa basura va a dar al mar. Estamos acabando con el medio ambiente. No lo quieren creer. Decía un estudio que a la tierra le quedan aproximadamente 35 años, algo así, para poder empezar a ver problemas serios. Pues vamos los mares y las lagunas y todo, el clima, el ambiente, todo, todo se va a congeccionar y va a haber problemas muy serios. Pero no queremos creer, no nos importa, seguimos arrojando lo que sea, hasta perros muertos, muebles, refrigeradores, de todo encuentra usted en un canal ahí. Yo no sé qué tiene la gente aquí en la cabeza, que les vale un comino, siguen arrojando basura y pues la verdad es que, qué mal está. Vamos a otras cosas, mire usted, el lunes 7 de agosto inicia el canje de uniformes y útiles escolares gratuitos. Arrancará el programa para la donación gratuita de uniformes y útiles escolares con el que el gobierno de Rubén Rocha Moya promueve la educación, protege la economía familiar y apoya a empresarios del sector textil y papelero. Esto fue lo que dijo Javier Gagiola, precisamente secretario de Economía en Sinaloa. Hola, soy Javier Gagiola, secretario de Economía. Padres de familia, este 7 de agosto inicia el canje de uniformes y útiles escolares gratuitos para niñas y niños desde preescolar hasta secundaria. Les recomendamos que ubiquen el centro de canje más cercano a su domicilio. Se instalarán 937 a lo largo y ancho del estado. Este año el proceso se realizará en orden alfabético y tendrán hasta el 30 de octubre para canjear su valio. Recuerden no entregarlo hasta que hayan recibido sus uniformes y paquete de útiles. En este gobierno con sentido social de Rubén Rocha Moya promovemos la educación, protegemos la economía familiar y apoyamos a los empresarios del sector textil y papelero. Recuerden, a partir del 7 de agosto, todos los detalles los estaré compartiendo aquí a través de mis redes sociales. Bueno, ahí está, ahí está. Precisamente se van a entregar los útiles escolares y le tengo la gráfica para que usted esté enterado en qué día. Mire, del 2 al 13, del 7 al 13 de agosto están las letras, quieren los apellidos, las iniciales de los apellidos de las personas que tendrán que ir a recoger precisamente sus uniformes. Del 16 al 20 de agosto, ahí está, del 21 al 27, del 28 al 31 de octubre. Del 28 de agosto al 31 de octubre, dicen pues todos los que no hayan canjeado su valio, no lo vaya a entregar nadie, oiga. Entréguenselo a quien le va a entregar precisamente sus útiles, sus uniformes. Porque hay personas, ay, tan, tan, tan largas, vamos a llamarlo así, que a veces timan a las personas y les dicen yo te lo voy a tramitar, no te preocupes, dame tu dirección, no te voy a cobrar nada y les quitan los valios, pero en fin. Mire usted, este, dan de alta al joven golpeado por cliente en Subway allá en San Luis Potosí. Sí, sí, recuerda el animal ese que golpeó a un joven de 15 años, quien estaba trabajando en una tienda, ahí está el video, quien estaba trabajando en una tienda de Subway, de San Luis, lo golpeó brutalmente este individuo que no ha sido capturado por las autoridades, anda prófugo. Y hay, bueno, todos queremos, hay indignación, indignación nacional por este tipo que abusó tan feo de este jovencito de 15 años, fracturándole la nariz, fracturándole la mandíbula, o sea, lo agarró como pera de box, así, y pobre, pobre joven, gracias a Dios sobrevivió a esa golpiza. Pero este animal tendrá que ser detenido, en cualquier momento lo van a detener. Ah, ¿por qué sabe qué? Porque el señor es este maestro de Taiwondo, tenía un gimnasio, ya fueron al gimnasio, el gimnasio ya está cerrado, el señor se peló como vil, como vil así animal, que definitivamente causó este daño al joven. La familia del joven está muy indignada, y no nada más la familia. Todo México está indignado por este tipo, por esta clase de tipos salvajes, que no se les puede llamar de otra forma, porque son unos salvajes y abusivos, con alevosía y ventaja le pega a este joven, que definitivamente ya ahorita, ya lo dijeron de alta del Seguro Social, pero la familia optó por llevárselo a un hospital privado, para que le hagan una segunda valoración, y pues ya trate de hacer ahora sí sus actividades. La verdad es que, ¿qué pasa en este país? En serio, ¿qué pasa en este país? ¿Por qué nos estamos volviendo unos salvajes? Todo mundo anda peleando por todos lados, pues definitivamente la polarización que existe en este país, causada ya saben por quién, no nos hagamos, ya saben quién, ese que marcó al país, que dividió al país, que, bueno, este México tan bonito, nos lo están echando a perder. Bueno, bueno, mírase, y hablando de Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer, en TV Azteca, Javier de la Torre saca un nuevo reportaje sobre los libros de texto, el presidente de la República, el día de hoy, en su mañanera, se burló del periodista, quien está diciendo la verdad, está expresando lo que en realidad, a dónde quieren llevar a la niñez, impartiendo esta clase de libros, y vea usted precisamente lo que dijo el presidente de la República, de Javier de la Torre. Bueno, nos van a decir, ¿y qué pasa con la violencia? Pero la violencia, como ahorita nos pueden decir, y los libros, esta noche en Hechos, llegan los OVNIs a Nueva York, y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Pueden decir, y la violencia. Pues qué pena que un presidente como el de Manuel López Obrador esté perdiendo el tiempo de esa forma, burlarse de la prensa, burlarse de los periodistas, que definitivamente, pues hacemos el trabajo para comunicarle a usted. Sabemos que muchas veces no somos, no somos del gusto de algunas personas, pero lo único que hacemos es informarle a cada uno de ustedes qué está pasando en nuestro país, pero tal parece que el señor presidente se empeña en desdeñar cualquier tipo de comentarios que vayan hacia él o a sus acciones. Lo cierto es que pues es triste ver un presidente de la República diciendo ese tipo de cosas, burlándose de esa forma. Pero también tiene otros palavines, tiene otros muñequitos que maneja el señor presidente, como es este porro, lo que es este Fernández Noroña, que también, también declaró en contra de nuestro compañero periodista Javier Alatorre, la corcholata, dijo que que despapalle de todo y azteca, los libros de la sed y el comunismo es porque Ricardo Javier Friego no quiere pagar impuestos. Háganme el favor. Vean la traza del tipo, vuélvenme a poner la fotografía del inútil ese. Vean, ese quiere ser presidente de la república. Nada más, fíjense bien, ese quiere ser presidente. ¿Y qué es lo que dijo? En colmo del absurdo la campaña de televisión azteca donde detrás está Salinas Clevo que no quiere pagar impuestos. Tiene miles de millones de dólares y no quiere pagar sus impuestos. Y ahora se pone como gato boca arriba defendiéndose, paga despachos millonarios. A ustedes, a mí, como diputado, no nos preguntan si queremos pagar impuestos. Te llega el chingadazo en la hora del pago. 30% de impuestos sobre el producto de la renta. Y estos oligarcas, cabrones, no quieren pagar. Son 15 y tienen 161.300 millones de dólares y quieren pagar. Con ese léxico quiere ser presidente de la república. Cabrón, les dice. Híjole, qué pena, qué pena dan, dan pena ajena, de veras, este tipo de corcholatas paleros del presidente de la república. Porque no son otra cosa más que paleros. Sabemos que no va a ser candidato, ya sabemos quién va a ser. Pero lo cierto es que le demuestre a la empresa de TV Azteca que no quiere pagar impuestos. Abrir la boca es muy fácil de señalar y es muy fácil. Comprobar es lo difícil. Pero, pues, como es palero y está quedando bien y no lo duden y vaya por una por una candidatura al Senado plurinominal, ahorita es diputado federal y se va a ir al Senado y así se la van a abarajear todos, todos, todos van a ir en bolas y lo cierto es que qué pena, qué pena, da pena ajena precisamente la forma en que habla este este tipo de diputado federal. Pero, en fin. Bueno, miren, este, Claudia Sherman estará en Nuevo León este jueves 3 de agosto para continuar sus recorridos por el país. De acuerdo con la agenda, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México tiene los siguientes eventos. Encuentro extremadamente privado con jóvenes estudiantes de la Universidad de Santa Santa, mañana reunión con innovadores que desarrollan el prototipo de autos eléctricos, comida privada, asamblea informativa con el campo, en el campo deportivo de San Gilberto, en Santa Catarina, Nuevo León, a las 5 de la tarde, precisamente, ahí estará Claudia Sherman allá con el gobernador Chillón, ahí va a estar, seguro que va a comer con el Chillón, porque, pues ya le mostramos ayer cómo lloró, ahí no me dejan gobernar, ahí no me dejan hacer esto, hay que fijarle esto, hay que, la policía la maneja a usted, señor, todos los cuerpos policíacos son manejados por usted, pero usted es vivo ejemplo de las redes sociales, nada más, usted no sabe nada de política, usted no sabe ni gobernar, pero en fin, lo único que le pido es un proceso limpio en las encuestas, así lo dijo Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard dijo que espera que las encuestas se hagan bien, porque lo que espera es un pronóstico limpio, y lo que menos espera es una trampa, pues ya te lo hicieron, Marcelo, ¿desde cuándo te le acaban de hacer la trampa? Lo más que, ¿sigues creyendo? Pero en fin, pues ya saben quién va a ser entonces para qué le hacen tanto al loco, tenemos, tenemos que dijo Marcelo Ebrard, esto fue lo que declaró. Pues que la encuesta se haga bien, sea limpia, pues cuál es el problema. Yo lo único que me parecería inaceptable es que quieran hacer una chicanada, una cosa rara, una adulteración del sentido de la encuesta, una trampa de esas sería lo único que yo vería inadmisible. Hoy no lo veo así, no lo veo venir en esa dirección, pero sería lo único que me llevaría a mí a decir y plantear una posición muy dura. Pero si no es así, no, porque no tienes por qué. Es acatarlo. Bueno, usted sigue soñando, Marcelo Ebrard, pero en fin, seguro que te van a hacer una chicanada, Marcelo. Bueno, mire, Adán Augusto López, extitular de la Secretaría de Gobernación, continúa en su campaña interna rumbo a las elecciones de Morena, ahora en la Ciudad de México. El extitular de la CEGOT tiene los siguientes eventos en su agenda de hoy 3 de agosto a la 1 de la tarde que ya pasó, fue la asamblea informativa en Xochimilco. Ayer estuvo precisamente Claudia Sherman en Xochimilco, ¿no? Y ahora va a estar Adán Augusto. A las 3 de la tarde tiene otra asamblea en Coyoacán. Cabe destacar que Adán Augusto López es de las cocholatas de Morena que se han pronunciado por los recientes ataques a los libros de la Secretaría de Educación Pública. Pues acusan que difunden ideas comunistas o según los expertos así es, señor. Se dice que hay precisamente indicios de comunismo en los libros de texto donde no hay matemáticas, desapareció ciencias naturales, desapareció historia, hablan del fraude que supuestamente se llevó a cabo Felipe Calderón para ser presidente. eso es lo que le van a informar a los niños de primaria pues así va a ser esa ideología. Sí, pero le voy a decir una cosa, hay estados como Guanajuato, Chihuahua, no recuerdo el otro que ya se han parado y no van a repartir los libros, ya lo dijeron muy claro, no vamos a repartir los libros. Claro, en las 23 gubernaturas que tiene Morena pues sí se van a repartir y hay de aquel que no. La verdad es que pues así están las cosas. A mí lo que me cae de extraño es dónde están los maestros. Sabemos que andan de vacaciones, pero dónde está la gente, dónde está, no sé, no han salido a declarar, no los consultaron para llevar a cabo los libros de texto, a nadie consultaron, consultaron al venezolano que trajeron para que los elaborara con ideologías comunistas, pero en fin, dónde están los maestros, todo el mundo espera la declaración de los maestros y el Vester Gordillo dónde anda, no sabemos. Bueno, pues así están las cosas. En otras cosas, déjenme comentar sobre el Frente Amplio, debate por libros de texto de la SED, es un distractor, dice Enrique de la Madrid, Enrique de la Madrid Cordero, el aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, cuestionó la seriedad con la que se aborda el debate mediático por el tema de los libros de texto. Esto fue lo que dijo. Bueno, no tenemos el audio, tenemos nada más imágenes. Bueno, eso fue lo que dijo y sugirió que pueda tratarse de un distractor del gobierno del presidente López Obrador para dejar de lado los temas de mayor importancia en la agenda pública nacional. Eso declaró Ricardo de la Madrid, precisamente. Y Santiago Krill Miranda apunta a ser uno de los tres finalistas del Frente Amplio para su propia encuesta. Fíjense, nada más, el presidente de la mesa directiva de la Cámara del Diputado, Santiago Krill, dejará su cargo próximamente con la garantía de que la posición que deja se mantenga para el partido Acción Nacional. que así va a ser ya, ya lo vio con Mier, el coordinador de los diputados de Morena en Congreso, ya lo vieron y así va a quedar. En este sentido, señaló que cuando se elijan a los tres aspirantes se requiere de tiempo completo porque habrá mucha actividad recorriendo los rincones del país. Tendrán cinco foros de debates antes del tercero, perdón, antes del 3 de septiembre en la que vendrá la votación primaria de quienes hayan registrado su simpatía por el frente opositor. Bueno, pues eso fue lo que dijo Santiago Crill. Xochitl Gálvez estuvo en Guanajuato y le envió mensaje al presidente López Obrador. La fallida estrategia de seguridad de abrazos no balazos tiene ensangrentado a Guanajuato. Ya basta, se requieren ovarios para castigar a quienes violan la ley. Las y los celayenses merecen vivir en paz. Así lo dijo Xochitl Gálvez en Guanajuato. Fíjense, nada más, hay un video que me causó mucho, pues hasta cierto punto pena, cómo ven al presidente López Obrador en el exterior. Cheque usted este video, ponga mucha atención. Porque la verdad que esto es un flon, informativamente hablando, los líderes garbanceros que hay en Hispanoamérica. Si Petro, pues ya han visto ustedes lo que dicen, miren la nueva teoría del señor Obrador. Ojo, miren lo que dice, que la corrupción está muy bien, atención, porque los corruptos crean riquezas. Sí, se lo voy a repetir. Según López Obrador, la corrupción está muy bien porque los corruptos crean riquezas. Escúchenlo. Porque la corrupción no solo es inmoral, es al mismo tiempo una fuente posible de financiamiento para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Pues amigos, o sea, la corrupción es inmoral, pero es una fuente de financiamiento para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Pero, ¿de qué estercoleros se han sacado los amigos mexicanos, los hermanos mexicanos, a este, como dicen ellos, a este pendejo? Yo me pongo la mano aquí porque es que da vergüenza, es que es una vergüenza universal. Ahora, lo que el señor López Obrador no entiende es que esa corrupción que hay en la administración pública de México la paga el resto del pueblo mexicano con sus impuestos. Entonces, este señor no sabe sumar. Hay un trasvase de riqueza de los más pobres y de la clase media hacia los más ricos, entre comillas, que son los ladrones de cuello blanco. Y finalmente, a ver, ¿dónde está la riqueza? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está la creación? Es bueno para el bienestar del pueblo. Es bueno para el bienestar del pueblo. Es que son dementes, pero literalmente dementes, de manicomio. No creas que es simplemente darle una droguita para que se calmen. No, no, una medicina para que se calmen. No, es realmente meterlos en un manicomio. Pero, don Pablo, yo no creo que son dementes. Directamente están defendiendo sus intereses. Él defiende, él defiende, es un hombre corrupto, ética y moralmente, por dentro y por fuera, y él defiende también a los corruptos que le han puesto ahí. Sí, pues sí. Porque seguramente que cuando ha llegado al gobierno, pues le han financiado, pues precisamente esos corruptos que dicen que crea riqueza, sí, efectivamente, es muy posible, pero detrás de todo esto es una ignorancia supina junto con la demencia. Un gobierno sin corrupción no sirve. Somos burla internacional, fíjese nada más. La corrupción es una fuente de inversión para el bienestar de la gente. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador hace días. Y pues ahí está, ahí están las reacciones de los medios internacionales. como catalogan precisamente a nuestro presidente. Igual como lo que dijo ayer que va a poner un almacén donde haya todos los medicamentos del mundo en ese almacén para cuando se necesite un medicamento, ¡pum! Luego, luego hay que llevarlo al hospital. Por favor. Bueno, pues mire usted, ya en los deportes, déjenme comentarle que desgraciadamente se acabó el sueño marismeño. Cayó precisamente nuestro equipo, los cañoneros de aquí de Mazatlán, cayeron 2-1 ante Dallas. La verdad es que yo vi parte del juego y quiero que sepan que es otro equipo, el equipo de Mazatlán, no es el equipo que quedó en último lugar, es otro equipo. La verdad es que cayó 2-1 con este resultado. Los cañoneros quedaron eliminados de la Liga Club, Chapo Montaño hizo el único tanto de Mazatlán, ahora tendrán que esperar la reanudación de la Liga MX. Pues, los cañoneros hicieron buen papel, la verdad, y ojalá en la Liga MX mejoren, porque sí traen, sí traen, ahora sí cuadro para mejorar las posiciones que han venido teniendo a lo largo de estas temporadas aquí en Mazatlán. Yo soy su amigo y seguidor Roberto Osuna, lo espero a las 2 de la tarde en radio, en el 88.9 FM, en su noticiero radiofónico ¿Qué pasa en Mazatlán? Pásenla bien, buen provecho, cuídense mucho. Que pasa en Mazatlán presento